y una atención personalizada para poder recibir una solución en corto tiempo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han contribuido con la apertura de esta tienda, a mis compañeros de trabajo, a mi equipo de trabajo, a mi equipo de pico y a todos los que de una forma u otra como suplidores estuvieron presentes para poder abrir esta tienda a todos los dominicanos. Como parte de la promoción de apertura, que de hecho vimos hoy desde las 3 de la mañana, tenemos fila de clientes, tenemos hasta un 50% en casi todos los productos de la tienda y estábamos dando televisores, tabletas, relojes a los primeros clientes en venir. Gracias a todos por acompañarnos en este emocionante viaje. Voy a darle paso a mi partner, tengo a Nicolás, el cual es de mi nombre y también es parte de quienes están presentes aquí de cara al cliente en esta nueva tienda. Así que Nico, gracias. Gracias Clara, buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta gran inauguración. Soy Nicolás Alcagnetti, Country Manager de Virgor, y estamos encantados de anunciar hoy la primera apertura de la tienda Samsung con la mano del equipo de Samsung, de WOM, de Clara y de todo el equipo. Virgor es una empresa con más de 40 años y está presente y desarrollando más de 12 países distintos. Nuestro principal foco es la atención al cliente. En esta tienda van a poder encontrar desde los últimos dispositivos tecnológicos hasta los electrodomésticos de más alta innovación de todo el mercado. Y lo dejo con la palabra a WOM, quien es el Country Manager de Samsung Dominicana. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva tienda. Y ahora podrán disfrutar de toda la tecnología inteligente que Samsung tiene para todos los dominicanos. Bienvenidos a la nueva tienda que representa un nuevo compromiso con el país. Muchas gracias.